Llega de nuevo LEGO FontFest Colombia. Ven y construye junto a tu familia y diviértete en grande con lo nuevo que traemos para ti. Barranquilla en Puerta de Oro. Llega de nuevo LEGO FontFest Colombia. Ven y construye junto a tu familia y diviértete en grande con lo nuevo que traemos para ti. Barranquilla en Puerta de Oro. Organiza Corferias.